El trabajo en el país continúa. Bajo las instrucciones y el seguimiento del presidente de la República, Lenín Moreno, funcionarios y autoridades de las distintas carteras de Estado intensifican esfuerzos para garantizar la salud de los ecuatorianos. Pichincha. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer el uso que el Ministerio de Salud Pública dará a las pruebas rápidas COVID-19 que recientemente llegaron al país. Además, informó la decisión de reabrir algunas mecánicas que atenderán exclusivamente a vehículos con circulación autorizada. Las pruebas rápidas no son para identificar si una persona tiene o no coronavirus, si está o no está enferma. Son para verificar si la persona ya ha estado expuesta al virus. Por lo tanto, las pruebas se harán para valorar la situación de determinada zona, para saber el nivel de exposición. Desde el día de hoy está permitido el funcionamiento de mecánicas para patrulleros, para ambulancias. Necesitamos que puedan tener las facilidades para repararse. Galápagos. Materiales de protección, medicinas, insumos para establecimientos productivos y un laboratorio de PCR son algunos de los insumos que arribaron a Galápagos a través de dos nuevos vuelos logísticos. Los materiales fortalecerán el trabajo que el gobierno nacional efectuó en la isla para enfrentar los defectos del coronavirus. Con la llegada de cerca de unos 2.000 kits para PCR en tiempo real y adicionalmente otros 1.200 de kits. Completa para ir fortaleciendo los círculos epidemiológicos, las zonas de riesgo y de esa manera ir generando un mejor control. ...producirse en Galápagos. Carchi. Para optimizar el proceso de fumigación de los automotores que entran y salen de la zona, el COE provincial anunció la reubicación del punto de sanitización que se encontraba en Mascarilla. Se determinó el movimiento del punto de sanitización que se tiene en Mascarilla en la Y de la E35. Vamos a mover aproximadamente un kilómetro sobre la Y que conduce a la E35 y la E87 con la finalidad de que todos los recursos que estamos desplegando en el territorio sean más efectivos al control de los vehículos que ingresan tanto a Mira como a Carchi. Pastaza. En el Cantón Mera los operativos de control se intensifican. El objetivo central es seguir garantizando el abastecimiento de productos y combustibles. Nosotros estamos trabajando todos los días en diferentes operativos, tanto de control de precios, de especulación, de control vehicular. Llevamos un control de combustible y del gas a que todos esos lugares estén abastecidos. El control del operativo es muy bueno porque la gente hoy en día debemos cuidarnos de parte a parte para no podernos contagiarnos. Santa Elena. El trabajo del personal de salud desprende resultados positivos. Hasta ahora en la provincia 43 ciudadanos han recibido el alta hospitalaria. Quiero agradecer al personal de aquí del Iborium que ha hecho todo lo posible para que mi salud se restablezca. A escala nacional, con la aplicación Salud EC, ahora ciudadanos y autoridades podrán contar con información fundamental para enfrentar la emergencia sanitaria. Así lo dio a conocer el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena. Esa aplicación nos va a permitir ver los lugares de aglomeración, ver los lugares donde ha habido tránsito de contagiados. Sin embargo, ya la implementación que va a hacer en este caso el señor alcalde de Quito, nos permite tener la tranquilidad que esos lugares estarían desinfectados. La labor de los cohes provinciales va a ser de que esta información llegue de manera diaria. La labor de los cohes provinciales va a permitir ver las decisiones posibles. La labor de los cohes provinciales va a permitir ver los kits de alimentos de la campaña Dar una mano a Ecuador a las personas con discapacidad y sus familias. Hasta la fecha se han entregado más de 403 mil canastas en todo el territorio ecuatoriano. Además, las Manuelas han realizado cerca de 92 mil llamadas para atender y dar seguimiento a las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria. La misión continúa. Trabajamos por el bienestar de todos. La misión continúa. También ya los datos del COVID para la mañana de hoy. Se anuncian, también son publicados a través de las redes sociales, así que pueden tener ese acceso. Aprovecho para invitarles a revisar la página. www.calor.analitica.covid.com En donde se encuentran publicados los datos en un mapa que hace también esta precisión por provincias, por cantones, por parroquias. Y en donde van a encontrar los datos del número de contagios y aglomeraciones. Son mapas de calor de las aglomeraciones. Cada ciudadano, cada autoridad pueda también enfocar su atención en los lugares que por aglomeración presentan la mayor cantidad de dificultades o que se convierten en lugares de riesgo. Paso con los números. Paso con los números. Hasta la fecha se han tomado 25,347 muestras para COVID. 25,347. De estas 25,347 muestras, 7,603 casos han dado positivos. De este número de casos, 7,603, 6,212 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario. 197 se encuentran hospitalizados y estables. 129 se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado. Han fallecido 369 personas y han recibido el alta hospitalaria 696. Adicionalmente, se registran 436 fallecidos probables por COVID. Insisto, a este dato sumarle 7,495 casos descartados. Esta es la información para la mañana. Ministra, muchas gracias por esta actualización de cifras de COVID-19 en nuestro país. Tenemos algunas inquietudes entre ellas. ¿Qué acciones se están tomando en este momento para evitar la escasez de oxígeno, principalmente en las provincias en donde existen más casos de coronavirus? Hay varias medidas que se están tomando. Algunas de estas tienen que ver con la industria nacional. La industria nacional está multiplicando sus capacidades para poder dar este servicio. Pero también estamos haciendo muchos controles. En los últimos días hemos tenido la alerta lamentable de quienes se curan con el oxígeno, con los tanques y quienes también han llegado a cobrar o a pretender cobrar hasta tres o cuatro veces el precio de las válvulas de regulación de ese oxígeno. Entonces, por otro lado tenemos una producción mayor y están entrando en esta área, en este sector, varios lugares, varias empresas de la industria nacional, pero por otro lado controles, porque al parecer el problema no es solamente de la gran cantidad que hay, sino también de la especulación y del abuso con este producto. Ministra, en otro tema, tal vez existe en este momento algún acuerdo en particular entre el gobierno y las diferentes empresas que elaboran y fabrican ataúdes para poder cumplir con la demanda de las familias que han perdido algún ser querido. Más que un acuerdo, lo que yo le diría es que hay una serie de iniciativas para aumentar la producción, para incrementar la producción. Tenemos incluso en algunos centros de privación de libertad a personas venidas que están trabajando en esto, hemos recibido donaciones, hemos recibido donaciones de material, hemos recibido donaciones de ataúdes y estamos regulando y controlando que no existan abusos en los proyectos de las empresas que habitualmente se dedican a esta producción. Ministra, en otro tema también, ¿cómo avanzan los operativos para poder evitar la especulación? de precios en productos de primera necesidad. Pudimos observar, por ejemplo, que en el mercado de San Roque ya se pudieron clausurar algunos puestos porque estaban expendiendo productos en precios que no estaban moderados. ¿Cómo se están haciendo estos operativos ahora a escala nacional? Sí, tenemos estos operativos a escala nacional, como usted bien lo dice, intendentes, jefes políticos, comisarios, acompañados por la Policía Nacional, están haciendo operativos de control de precios en todo el país. Al fin de semana, para darle el dato que tengo en mente, en Guayaquil habíamos organizado más de mil operativos y habíamos detenido más de 50 personas con temas relacionados a especulación o a uso de derechos. En este tema, como en el control de las medidas de aislamiento, como en todos los controles de emergencia, la policía y las autoridades encargadas sin más de los trabajos. Desde las gobernaciones, el tema control de precios a través de incidencia, pero siempre resulta insuficiente si también no contamos con el apoyo de la ciudadanía, con la disciplina, con el cumplimiento de las reglas. Así que seguimos trabajando en ese sentido, pero nunca vamos a dejar de recordar que una buena parte de los resultados de lo que estamos haciendo depende de que la mayoría de la población comporte según las instrucciones, según los pedidos, según las normas y que haga su parte. Hoy, a propósito de esta pregunta, hemos superado ya los 10.000 ciudadanos que recibieron su primera multa, la multa de 100 dólares. En el caso de residencia, la multa llega a un salario básico y esta multa, esta reincidencia, ya la han tenido 389 ciudadanos, 10.000 sanciones de 100 dólares, 389 sanciones de un salario básico, 5.577 sanciones a conductores y la policía ha controlado aislamiento en 31.000 casos distintos. Así que seguimos haciendo nuestro trabajo, pero también seguimos dependiendo del cumplimiento y de la colaboración de la ciudadanía. Ministra, muchas gracias por la información. Tal vez podríamos reiterar el número de operativos y también de las personas sancionadas debido a que tuvimos un problema con la conexión. Por favor. En Guayaquil, le decía yo, al fin de semana, que es el dato que tengo a la mano, en Guayaquil hasta el fin de semana se habían realizado 1.000 operativos, 1.003 operativos de control de precios y 50 detenciones. El dato nacional lo puedo compartir en unos minutos a través de redes sociales. Perfecto, ministra. Muchas gracias por este informe. Podríamos también repetir las cifras de COVID-19 en nuestro país y un mensaje final para poder finalizar esta cadena nacional, por favor. Claro que sí. Repito las cifras y luego podemos cerrar esta parte de la cadena. Hoy pasaremos a las intervenciones con los periodistas a través de Zoom, como creo que usted ya lo había anunciado, pero para cada uno de los medios de comunicación y para los medios públicos, y no hará parte de la cadena nacional, seguimos ensayando el mejor mecanismo para que la prensa pueda tener acceso directo a la información y nosotros a recibir sus preguntas. Los casos para hoy, de las 25.347 muestras a nivel nacional, 7.603 casos han dado positivo, 7.495 son casos descartados. Del total de 7.603 positivos, 6.212 personas se encuentran realizando aislamiento domiciliario. 197 personas se encuentran hospitalizadas, pero en situación estable, 129 ciudadanos se encuentran hospitalizados en una condición crítica con pronóstico reservado. Han fallecido 369 personas de este total de 7.600 que dieron positivo y han recibido el alta hospitalaria 696. Estos son los datos de esta mañana y usted me ha pedido un mensaje final y quiero hacer una reflexión final. Hemos pasado ya el límite de los dos periodos de 14 días, que es el primer límite o es el primer plazo recomendado para esta pandemia. Según el tiempo de incubación, se habla del aislamiento por 14 días. Ustedes lo han escuchado, lo estamos haciendo así, en los casos que dan positivo, en los casos de viajeros que retornan al país. Estos dos periodos, estos dos plazos de aislamiento de 14 días suman 28. Hemos pasado ya esa barrera, vamos a cumplir un mes de aislamiento. Quiero decir algo sobre este tema. El aislamiento funciona. Un mes de aislamiento empieza a mostrarnos ya sus resultados, sus resultados en la mitigación del contagio, en una curva que crece de una manera cada vez más lenta, menos llamadas al 171, menos atenciones de emergencia. El aislamiento funciona. Necesitamos actuar con disciplina y vamos a empezar con otras etapas en distintos lugares del país. Pero por ahora creo que es importante decir, estamos cumpliendo ya casi un mes de aislamiento sin que hayamos tenido en ningún lugar desabastecimiento. Seguimos con las cadenas productivas funcionando. Tenemos los mercados y los supermercados, las tiendas de los barrios con productos. Se han entregado cientos de miles de bonos, cientos de miles de canastas de víveres desde el gobierno nacional, también desde las iniciativas privadas en el país. Estamos con abastecimiento de gas, de gasolina. Tenemos provisión de servicios básicos, nos conectamos a través de la tecnología, la electricidad, el agua potable, la recolección de basura está funcionando. Esto se lo debemos a miles, a millones de personas en el país se mantienen en primera línea. En la salud, en la seguridad, en los productos sanitarios, en los productos alimenticios, con los servicios básicos. Necesitamos un poco más de paciencia, un poco más de disciplina. Estamos ya cumpliendo nuestro primer mes de aislamiento, el día de mañana. Estamos ya superando los dos periodos de 14 días para el aislamiento según el tiempo de incubación del virus. Pongamos de nuestra parte, colaboremos con estas medidas y vamos a ver resultados porque el aislamiento da resultados. Este es el mensaje final. Hemos pasado ya una prueba dura. El país sigue funcionando, aunque en lo mínimo, por supuesto hay problemas, los estamos atendiendo todos los días, pero aquí seguimos y hay que cumplir con estas medidas para que podamos pasar a una próxima fase. Muchas gracias, ministra, por su mensaje y por también su informe gubernamental de la emergencia sanitaria en nuestro país. Como usted ya lo mencionó, a continuación, nosotros mantendremos una rueda de prensa virtual que será transmitida por la señal de Ecuador TV. Además, les recordamos a todos los medios de comunicación que este enganche a esta rueda de prensa virtual que será transmitida por Ecuador TV es voluntario, en donde la ministra podrá responder las diferentes inquietudes de los distintos colegas periodistas. Gracias por acompañarnos en esta cadena nacional.